Música 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 Marenda escribí tu nombre y luego yo lo borré Marenda escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Con tu sombrero y ponte lo Vamos a la playa y calienta el sol Con tu sombrero y ponte lo Vamos a la playa y calienta el sol Cidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid La luna fue caminando sobre las olas del mar La luna fue caminando sobre las olas del mar La luna fue caminando sobre las olas del mar La luna fue caminando sobre las olas del mar La luna fue caminando sobre las olas del mar La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Voy tu bombero y pantelo, vamos a la playa caliente al sol Coge tu bombero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol